Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volví el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras que mi mano exploraba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con sus mil colores. Vendida en la hierba como una que sueña, primero eras niña, te alzaste y en otra. Tú, ahora te ves más grande que tú. Eres mucho más fuerte y singular, ha iniciado la aventura. Y aún eres muy niña, tu amiga de ayer, que se reúne en el grupo a jugar. Y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque a los quince años tuviste un amante. El día sabrás que cada mujer es madura, en la época justa y en justa medida. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor.